La vida del príncipe Daniel de Suecia, esposo de la princesa heredera Victoria, no siempre ha sido un cuento de hadas. Desde su nacimiento, sufrió de una grave enfermedad renal que finalmente requirió un trasplante de riñón en 2009. El donante fue su padre, Olof Westling, quien sin dudarlo donó uno de sus riñones. La saga sobre el estado de salud del príncipe Daniel está bien documentada. En 2009, se sometió a una operación vital de trasplante de riñón que duró más de seis horas y, afortunadamente, fue exitosa. Su padre, que en ese momento tenía 64 años, fue el donante. Desde la infancia, Daniel luchó con problemas renales graves, y el trasplante fue la única solución. La operación tuvo lugar en el hospital Crowlins que el 27 de mayo de 2009, y solo unos días después, el 3 de junio, fue dado de alta, comenzando una nueva etapa en su vida. Daniel continúa tomando medicamentos para prevenir problemas de salud y mantuvo su condición en secreto hasta febrero de 2009, cuando se anunció su compromiso con la princesa Victoria. Solo entonces reveló sus problemas de salud, pasando por el procedimiento un año antes de su boda en la Catedral de Estocolmo. La representante de la familia real, Nina Eld, informó que la operación había sido planeada en secreto durante algún tiempo y fue causada por una enfermedad renal congénita, pero no hereditaria. En el momento de la operación, la princesa Victoria estaba en vuelo hacia Groenlandia, donde estudiaba las consecuencias del cambio climático junto con el príncipe heredero Federico de Dinamarca y el príncipe heredero Håken de Noruega. Daniel insistió en que ella continuara con su agenda. Años después, en 2015, Daniel habló sobre el episodio más difícil y personal de su vida, diciendo, Solo unas horas después del trasplante, me sentía tan saludable y enérgico, fue increíble. A pesar de la exitosa operación, la salud de Daniel sigue siendo motivo de preocupación. Su aspecto demacrado en varios eventos a menudo ha causado alarma. Las especulaciones sobre una posible recaída fueron frecuentes, pero la familia real sueca permaneció en silencio, sin revelar completamente el estado de salud de Daniel. Se sabe que ha tenido que retirarse repetidamente de sus deberes reales debido a problemas de salud, aunque no está claro si están relacionados con el trasplante de riñón en 2009. La última vez que discutió problemas graves de salud fue el año pasado. En una entrevista con motivo de su 50 cumpleaños, un periodista le preguntó, ¿Cómo es vivir con un órgano ajeno? Daniel respondió tranquilamente, No lo noto. Pero tomo medicamentos diariamente para que mi riñón funcione correctamente. La vida del príncipe Daniel es un ejemplo claro de cómo las pruebas personales pueden entrelazarse con las responsabilidades públicas. Desde su nacimiento, enfrentó una enfermedad renal que culminó en un trasplante de riñón en 2009 en el Hospital Krolinske. Gracias a la donación de su padre, Daniel recibió una segunda oportunidad en la vida. A pesar de la exitosa operación, su salud sigue bajo estrecha vigilancia. El príncipe Daniel continúa tomando medicamentos y sometiéndose a exámenes médicos regulares para mantener su salud. Rara vez habla de sus dificultades, prefiriendo mantener los problemas personales en segundo plano de su rol público. En una entrevista reciente con motivo de su 50 cumpleaños, Daniel destacó que no se siente enfermo, aunque toma las medidas necesarias para mantener su salud. Es inspiradora y subraya la importancia de la atención médica y el apoyo familiar en tiempos difíciles. El camino del príncipe Daniel muestra que incluso los miembros de la familia real enfrentan desafíos médicos serios. Su resistencia y el apoyo de su familia, especialmente de su padre, fueron clave para superar estas dificultades. Daniel continúa cumpliendo con sus deberes reales a pesar de los desafíos continuos, demostrando fuerza y dedicación a su pueblo y familia. El príncipe Daniel nació el 15 de septiembre de 1973 en la pequeña ciudad sueca de Orebro y creció en Okelbo. Antes de ingresar a la familia real, llevaba una vida común, trabajando como entrenador físico y gerente de un gimnasio. Su encuentro con la princesa Victoria a finales de la década de 1990 marcó el comienzo de su conmovedora historia de amor. A pesar de las diferencias en su estatus social, su relación floreció, y en 2009 la pareja anunció su compromiso. La boda del príncipe Daniel y la princesa Victoria tuvo lugar el 19 de junio de 2010 en la Catedral de Estocolmo, convirtiéndose en uno de los eventos más destacados en la historia moderna de Suecia. Desde entonces, Daniel ha participado activamente en actividades públicas y benéficas, apoyando numerosas iniciativas relacionadas con el deporte, la salud y la juventud. Uno de los aspectos clave de su trabajo público es la promoción de un estilo de vida saludable entre los jóvenes. El príncipe Daniel ha fundado varias iniciativas destinadas a aumentar la actividad física y el bienestar de niños y adolescentes. Su experiencia personal de lucha contra una enfermedad renal y la superación exitosa de las dificultades lo convierten en un ejemplo particularmente convincente e inspirador para muchos. En los últimos años, el príncipe Daniel también ha apoyado activamente proyectos e iniciativas ecológicas dirigidas a combatir el cambio climático. Junto con la princesa Victoria, asisten a conferencias internacionales y participan en diversas campañas ecológicas, subrayando la importancia de preservar la naturaleza para las generaciones futuras. A pesar de todas las pruebas, Daniel sigue siendo fiel a sus deberes y continúa sirviendo a su pueblo. Su resistencia y dedicación inspiran a muchos, mostrando que incluso en las situaciones más difíciles se pueden encontrar fuerzas para superar los desafíos. La vida del príncipe Daniel no solo es una historia de pruebas personales y victorias, sino también un ejemplo de cómo se pueden utilizar la experiencia y la posición para ayudar a otros. Su camino muestra que la verdadera fuerza no solo reside en la salud física, sino también en la fortaleza moral y la disposición para servir a su pueblo. En conclusión, el príncipe Daniel de Suecia es un ejemplo claro de cómo las pruebas personales pueden convertirse en una fuente de inspiración y fortaleza. Su historia no solo es un relato de lucha contra la enfermedad y superación de dificultades, sino también un ejemplo de cómo se pueden utilizar las oportunidades para ayudar a los demás y servir a la sociedad. El príncipe Daniel continúa cumpliendo con sus deberes reales, demostrando dedicación y fuerza de espíritu que inspiran a muchos en todo el mundo. Y así concluimos nuestro recorrido por la inspiradora vida del príncipe Daniel de Suecia. Su historia es un poderoso recordatorio de cómo la fortaleza y la dedicación pueden superar incluso los desafíos más difíciles. Desde su lucha contra una enfermedad renal hasta su incansable trabajo en favor de la salud y el bienestar de los jóvenes, Daniel nos enseña que la verdadera realeza se mide por el servicio y la resiliencia. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse más historias fascinantes del mundo de la realeza. Hasta la próxima.